Residentes en la comunidad de San José de Zenobí participaron en un encuentro con el director regional nordense de la Policía Nacional con el objetivo de pedirle a este que sea el canal para solicitar el arreglo de las calles, las cuales aseguran están en malas condiciones. Nosotros estamos aquí reunidos pidiendo una necesidad porque él lo merece. Es una comunidad sumamente laboriosa, muchos productos agrícolas se nos piden porque la carretera está demasiado mala, los vehículos se nos están dañando, las personas a veces no pueden asistir a los centros de salud por la carretera. Así que necesitamos ayuda, ayuda. Hemos hecho la convocatoria, hemos invitado al comandante regional noreste de la Policía Nacional a mostrarle nuestras necesidades ya que sabemos que él es una persona dada al servicio y que sabe utilizar bien las funciones de su cargo. En este orden el general olivense Minaya se comprometió a ser el portavoz del mensaje tal y como le fue solicitado. Y nosotros como una institución también de índole social vinimos a hacer cargo con ellos para canalizarle que pueda llegar a la mano del señor presidente constitucional de la República, licenciado Don Dino Medina Sánchez. Es la inquietud de ellos hacia su carretera. Giovanni Cordero, NT1, 1.0.0.0.0.0.0.0.